Hola a todos, siento haber tardado en subir este vídeo pero es que no encontraba tiempo ni momento para grabarlo así que siento haber tardado y no haberlo subido el viernes. Ya han subido vídeo todas sobre qué va el tema de hoy, el cómo nos conocimos, entre otras cosas importantes habréis conocido a Lina que lo subí al jueves si no recuerdo mal. A May recuerdo conocerla y me pareció ay que niña más mona, ay que niña más dulce y tal. Y pues con el tiempo he descubierto que de niña tiene pues igual la apariencia. Tiene una cabeza y para las cosas serias tiene una cabeza que se nota perfectamente la edad que tiene y me gusta porque pese a la apariencia que pueda dar en un primer momento, la sensación que puedas tener es una chica con mucha cabeza. Seila, sí recuerdo de Seila pensar que mona, que calladita, que tal, todo lo kawaii que puede ser una persona y además es como muy achuchable, está todo el rato dando abrazos, todo el rato dando mimos, todo tal y yo soy muy de no me toques. Y a mí al principio me chocó mucho, ahora ya estoy acostumbradísima que venga, te abrace, te achuche, a veces es su forma de mostrar cariño, pero al principio era como mmmm, esta mujer, eso y luego se te da una vez que pone a veces ese eggio, ese kawaii que ahora ya lo hace para tocar las narices, porque sabe que no me gusta y lo hace a propósito. Pero bueno, fue lo único y luego realmente por dentro es una persona bastante complicada. Luego a Bacarnay la conocí después, no recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que la vi y lo que sí recuerdo y que entablar conversación con ella y hablar más con ella y conocerla fue cuando estábamos en el mismo instituto y qué decir de Bacarnay desde el primer momento se lo he dicho creo que un montón de veces que me recuerda a mi prima Irene porque tanto en el físico que tiene un aire como en la forma de ser se parecen. Bacarnay tiene más carácter, que eso me gusta, tiene carácter y tiene un humor negro que estoy empezando a descubrir que me gusta mucho, me ríe mucho con ella aunque ella a veces se ría de mí, sé que es algo fácil reírse de mí así que no se lo tengo en cuenta, nos llevamos muy bien. Ina, que es la última chica que he conocido, me parece una chica como muy explosiva de alegría, de bailar, de estar todo el rato, pues eso, es como una chica con muchísima energía y que da muy buen rollo. O sea, yo me río muchísimo con ella porque en los ensayos yo soy un pato, o sea, soy realmente un pato y hasta que no me aprendo el paso es horrible y una vez me lo aprendo me equivoco muchísimo y entonces como ella acaba de empezar en el grupo, no bailando, pero en nuestro grupo, pues la veo a veces también que está como un poco perdida entonces en lugar de, de Dios, que agobio, no me sale, tal, el vamos a hacer mongo las dos juntas o que, te ha salido mal, eh, pues igual que yo, tal, pues esas chorradas y creo que va a integrarse en el grupo muy bien, no le va a costar nada. Y bueno, realmente tampoco tenía mucho que explicar, más que mis primeras impresiones porque realmente las chicas ya han explicado como nos conocimos todas, ese ha sido mi punto de vista y bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado, le dais a like, os suscribís, lo ponéis en favorito esto es para Fernalia, que tengo que decir al final y bueno, nos vemos la semana que viene con el tema que toque, que lo empezará Sheila y luego tendréis, pues, la opinión de cada una de nosotras. Así que nos vemos.